Bienvenidos chicos y chicos de youtube a un nuevo gameplay de ProBooten Soccer 2013 simulando partidos de la confederaciones Sabéis que esta noche es el duelo máximo de la semifinal España contra Italia Y bueno he simulado aquí, voy a simular un partidito Que es el de España, que tenemos este once, Casillas, Piqué, Ramos, Arbeló, Alba, Busquets, Xavi, Niesta, Pedro Fabregues y Torres Y en el otro tenemos a Italia, que le he configurado un once sin Balotelli Y creo que puede ser el que va a salir, que es Buffon, Barzagli, Chiellini, Abate, Desiglio, Pirlo, Aquilani, Montolivo, Marchisio, Jovinko y el Xaraui Yo creo que ese es el once que va a sacar Como he estado mirando información, he estado mirando sitios y nadie se moja, nadie ha dado las alineaciones Es un poco jugar a saber que pasará, he estado mirando varias webs de última hora Y no se sabe con certeza, incluso yo he puesto esto, no sé si acertaré o no Hay muchas dudas, ninguno de los dos seleccionadores da la alineación O al menos yo no lo he encontrado así Y son todas suposiciones Ahí tenemos ahora el capitán Inger Casillas Por supuesto cuando no suena himno español, estamos acostumbrados, lo importante es que suene esta noche Y también ponen lluvia, ¿no? Se ha generado lluvia O sea que puede que esta noche allí en Brasil llueve, llueva, no llueve no, llueva Esperemos que no O al menos que no sea mucho para que no se encharque el campo, coño Los dos capitanes porteros, Buffon y Casillas A ver que portero es además mal parado hoy Estamos jugando por supuesto en modo leyenda Eso siempre, en modo leyenda y con todos al tope Vamos allá, Torres para Fabregas, este para Xavi Combina con Busquete, Arbeloa Se nota que el campo está más pesadito por la lluvia Arbeloa para Iniesta Iniesta, ya empezamos a liarla con Iniesta Arbeloa para Iniesta Madre mía La por Iniesta Vamos Fabregas Xavi, no, Pedro, Xavi Fabregas Golazo señores Gol De Fabregas Golazo de Fabregas Que golazo, madre mía Tiki taka, tiki taka Yo la doy y tú la metes Golazo de Fabregas A ver, enterita la jugada Bumba En toda la escuadra Madre mía Que golazo Vamos a, desde aquí Que tenemos mejor perspectiva No la ha podido parar Ni siquiera oler Buffon Ha ido por toda la escuadra Increíble Estamos jugando en leyenda Creo que no lo he mostrado Pero siempre jugamos en leyenda ya Hasta ahora se va a ver En cuanto Italia empieza a mover la pelota Que lo hace de manera Muy inteligente Dentro de lo que es el juego Pirlo Para Bates Se la quita Fabregas Fabregas Impone un pase largo Hacia Torres Madre mía Que pase de Torres Torres Gol 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 Bazo Del niño Fernando Torres Que hoy lo pongo En todas las quineras Para estar en el once Coño Juraría que lo he puesto En modo leyenda Vamos Es que estoy completamente seguro Es que lo he mirado Y estoy fielmente seguro Que lo he puesto en leyenda Pero es que vaya pase Vaya pase Con más Con más ruiles Madre mía Bueno pues Estamos ganando ya 2-0 Y acaba de empezar el partido Y madre mía Que partidazo Ojalá Ojalá se cumplan Estos Estas predicciones Yo lo siento por los italianos Tengo amigos italianos Grandísimos amigos italianos Y no les deseo nada Malo por supuesto Que si no gana España Por supuesto deseo que gane Italia Pero la final Porque tengo amigos italianos Y muy buenos Bueno ahí va ya Combinando Italia Que no se va a quedar quieta Ni mucho menos No se enfaden mis amigos italianos Pero yo voy con España Igualmente que ellos van con Italia Y eso es lo que tiene que ser Un duelo amistoso Dentro de cambio Vamos allá De Siglio A Iniesta Ese pase no era bueno ahora Se hemos acudido un poquito La presión Piqué No despeja Cuidado con el Sarawi Xavi 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 Tiene mil ojos Xavi para Fabregas Fabregas Buscaba rápido para Torres Xavi de nuevo Para Andresito Iniesta Este con Torres Ah Intentaba el pase directo No ha sido posible Torres Presionando aquí el Ini Vamos Fabregas Oh que pase el largo Más bonito Lo es Esto lo hace solo en nivel leyenda Estas jugadas Así que Está claramente demostrado Que esto es Nivel leyenda Pero que bien Nos hemos puesto pronto Con un 2-0 Xavi Para Fabregas 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 Más Hacia nadie Piqué Arbeloa Estamos muy presionados Arbeloa Con Iniesta Este con Torres Torres para Xavi Xavi para Pedro 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 Uff Pedro buscaba El pase interior A Xavi Vamos a defender ahora Jovinkio Cuidado Ha buscado muy bien A Marquisio 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 Como se diga Creo que es Marquisio O Marquisio No tengo tampoco Un acento italiano Bueno Andres Iniesta Ponce la Torres Claro que sí Corre entre Kielimi Kielimi Con Torres Aguanta Torres La pelota Se la da Fabregas Vamos Fabregas Invéntate algo Vale Perderla Muy bien Por lo bien que lo habías hecho En el primer gol Coño Que mal me has hecho Que dar ahora Xavi Y esta Está controlando ahora Un poquito Vale Vale Y esta Busca el pase interno No sale Bueno Tenemos la pelota Señores Hay que tocarla Un poquito Vamos 2-0 Vaya dos golazos Arbeloa Arbeloa Controlando un poquito La situación Se la suelta para Xavi Jovinko Presionado Jovinkio Arbeloa Para Iniesta Este con Torres Y Torre la pierde Pero recupera Xavi Para Torres Pero Iniesta No se la des Que está en fuera de juego Iniesta Vale Bien Pedro Pide Más participación Para él Iniesta Se la da Arbeloa Arbeloa La cuelga De primera Gol Uy Creía que iba a ser Un golazo De Torres De cabeza Estaba ahí Preparando La cabeza Torres Y en la serie De momento Es total Para Buffon Aquilani Cuidado Iniesta Tapando muy bien Fabregas Fabregas Vamos Fabregas Fabregas Tienes que soltarla Para Iniesta Muy bien Muy inteligente Iniesta La cuelga Llega la Torres No Llega antes Buffon Buffon Se la quita Un poquito De en medio Busquets Esa es tuya De cabeza Muy bien Recupera X Fabregas Se me ha ido El control Andrea Pirlo Cuidado Que tiene mucha calidad Andrea Pirlo Monteligo Lo que me ha hecho Monteligo Pero no se ha podido Ir de Pedro Xavi Cuidado con Desiglio Aquilani Empiezan a tocar Ellos también Tiki Taka Tiki Taka Por supuesto que sí Pique Recupera Pedro Pique Recupera Fabregas A ver si se me desmarca Alguien Fabregas para Xavi Es Xavi Es lo único malo Que es Xavi Xavi De tirar regular Y de correr Y de correr también Por lo menos en el pro Xavi contra Abate Bueno, bueno Poniendo problemas Xavi a Abate Bien Vamos para atrás Bufón saca el largo Sergio Sergio Ramos Crevera Es de Alba Claramente Alba para Pedro Pedro Para Torres Torres Para Xavi Torres para Pedro Vamos Pedro Vamos Pedrito Vamos Don Pedro Contra Quilini Está muy presionado Pedro para Fabregas Fabregas para Xavi Torres Torres devuelve para Xavi Bueno, bueno Vamos bien Vamos bien Ramos Ramos que acaba ahí La primera parte Y bueno Vamos un 2-0 En la primera parte Hemos salido muy fuertes Nos hemos llevado la ventaja ya Con dos goles Dos asistencias Hemos tirado Ellos no han tirado Ni han hecho falta Ninguno de nuestros equipos Ellos todavía no han tirado Hemos interceptado Cinco pases menos que ellos Hemos tenido un poquito más La posición Pero no mucho Hemos completado menos pases Y ambos hemos ganado Las mismas lances Con ese golazo En el form de pantalla Empezamos la segunda parte Por supuesto Vamos allá Marquisio Para Desiglio Este con Barzagli Este para Giovinko Le presionaría esta Para Kielini Que buena Que buena Para Giovinko De nuevo Arbeloa Bien Bien Porque además Esa que nuestro Arbeloa para Iniesta Este con Pique Este con Ramos 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 fuerte Hacia Pedro Pero se equivoca Cuidado Pique Presiona Ramos Ramos No hace falta Se la llega Pedro Pedro para Xavi Xavi para Cesc Fàbregas Este busca Torres Uy si llega Uy si llega a entrar El pase La que podríamos haber liado Yovinko Yovinko Que buena Iniesta Torres Cesc Fàbregas Para Xavi Xavi se ha quedado un poquito Mirando A las nubes No ha seguido La pelota Con Convicción Montolivo Marquisio Pedro Muy buena Torres Iniesta Buscando a Pedro De nuevo La jugada rápida Que nos sale Busquets Marquisio Andrea Pirlo Cuidado con él Que tiene muchísima calidad Ramos 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 Xavi Fàbregas Torres Torres Para Pedro Pedro Para Xavi Lo intentaba No ha sido posible Vuelve a robar Sergio Busquets Vela Elda Desmarcado Fàbregas Esta vista Torres Esta Fàbregas Este ahí Ni esta Y tanto defensa Ya italiano Es normal Que den a alguien Xavi Yo he riado Para Torres Xavi Bueno Esta maraña De jugadores Al final Pasaba algo así Piqué Fuerte No controla Pero Si consigue Despejar A medias Cuidado con Pirlo Contra Alba Y Alba Y Alba Hace falta Pirlo Y se puede llevar Posiblemente La tarjeta amarilla Jordi Alba No pasa nada Alba Eres de sangre caliente Yo te entiendo Vamos a hacer cambios Están todos En forma Pero yo creo que hay por aquí Grandes jugadores Que querrán Participar Por ejemplo En vez de Pedro Sirva Ya que he visto la tarjeta Y el ataque Vamos a poner un ratito A Villa No lo ponemos mucho Y vamos a quitar Vamos a poner a Xavi aquí A Fabregas Donde Sergio Busqued A Iniesta Donde Busqued Y a Busqued Lo vamos a quitar Y vamos a meter A Jesúsito Navas Esto va a ser ofensivo Pero total O sea Ya sin medio centro Defensivo Ni nada Vamos a ofensivo Total Yo soy un jugador De ofensivo Y sé que esto Nunca lo haría del bosque Y quitar a Busqued Pero yo si lo hago Porque soy un tío agresivo Tío que le gusta el riesgo Y que no hace falta Tener medio centro Defensivo Porque ya Defiendo yo Por todos Se hacen los cambios Cambios Que llegan a Arbeloa Buen pase Que he probado Hacia la banda Cuidado Buenito Pase elevado Cuidado Jovinco Alba Sacando Bien de cabeza Cuidado Alba Alba de nuevo Providencial Madre mía Que partidazo Se está haciendo Alba en defensa Cuidado Para Donde Casillas Chutazo de Pirlo Hay que tener Mucho cuidado Con Italia Que Italia Es Muy buena Y ahora Está llegando Cuidado Que no tienes Altura suficiente Uff Jordi Alba Madre mía Que acaba de saludar Otra vez Jordi Alba Vamos a sacar De ahí el balón Eso es Villa Para Jesucito Navas Jesucito Navas Para Villa Este Para Iniesta Este Intentaba abrir Hacia Silva Pero Villa Es el que intenta Otra vez Abrir hacia Silva Y Iniesta Es el que abre Ahora para Jesús Navas Fuera de juego Bueno Ahora hemos tenido Desde que hemos quitado Busquets Parece que se ha animado Más Italia Ha visto que tiene Posibilidad de hacer Un gol Y se ha venido arriba Y ha estado a punto Vamos allá De Siglio Que bien Está jugando ahora Italia Piqué Iniesta Silva Fábrega roba Fábrega es para Villa Ese pase Creo que no va a llegar A puerto Estamos pecando De verticalidad Pero es que También es verdad Que tenemos mucho menos tiempo Para hacer cosas bonitas Y no nos vamos a dedicar A tocar el balón Cuidado Alba Cuidado Alba Con Montolivo Que bueno Jordi Alba Grande Jordi Vamos allá A salir de la presión Que buen pase Casillas A tope Iker Casillas Iniesta Para perderla No estamos ahora finos Está la Italia dándolo todo Sus navas Ramos Ramos fuerte para Iniesta Este con Silva Este para Fábregas No llega al balón La para Abate Y bueno quedan 10 minutos Pero vaya 10 minutos Fábregas Fábregas Buscando ahora Villa 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 para Fábregas La idea está bien Pero la han parado En seco Los italianos Villa 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 Fábregas Fábregas para Silva Silva Se incorpora Silva Chuta Silva Buffon Chuta Silva Buffon Xavi que la cuelga Hacia Nadie Porque ya no tenemos altura Antes era Torres Ahora no hay altura Fábregas Fábregas La cuelga un poquito Pero nada Esa es Palón para Buffon Y salen los italianos Ahora a tope Pirlo Montolivo Silva Con Iniesta Silva Jordi Alba Se va Jordi Que tiene muchísima velocidad Jordi Alba para Villa No No le llega a esos balones Bueno Jordi Alba Que pueda acabar expulsado Expulsado para mí Jordi Alba Espero que esto no se cumpla De cara a la final Yo si juega Yo obviamente Este partido No es significante Para que no ponga yo A Jordi Alba En una hipotética Final De caso de producirse Pero bueno O sea que No se sorprenda Si conseguimos pasar Que veáis a Jordi Alba En la final Si es que lo decida Si eres mister Pique Que acaba así El partido Y bueno Hemos ganado Con un 2 a 0 Espectacular inicio Y luego ya hemos bajado Un poco el ritmo Y bueno Aquí se queda todo Ellos han conseguido Tirar en la segunda parte A puerta Pero solo dos Entre los tres palos Con peligro Al final Ellos no han hecho falta Y nosotros si En fin Un poco raro Hemos interceptado Muchos menos pases Hemos tenido menos la posesión Y como digo Hemos completado Menos pases Que ellos Pero al final De cuentas Son los goles Golazos Que han venido Por parte nuestra Así que con eso Nos quedamos Con esos dos golazos Y nada más Nos vemos Esperemos que Se cumpla Mi predicción Por lo menos Nos vemos Adiós ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que?